Me estoy aprendiendo de todos los coros. Se me ha olvidado ahora. Ahora tengo un regalo de música de estas extrañas que están haciendo acá. Y se me ha ido todo lo mío de mi esencia. De mi esencia. Bueno, tendré que esperar a la mujer mía porque ella quedó de venir para acá. Vamos a ver. Sí, pasa. Amor, hola, mi vida. ¿Cómo estás, mi amor? Perdóname por haber llegado tan tarde. ¿Quién es él? Él es mi primer esposo. Fue mi primer esposo. Espérate, espérate, espérate un momento. Mucho gusto, mucho gusto. Espérate un momento. Fue, espérate. Repíteme eso. ¿Él fue quién? Mi primer esposo, mi primera pareja legal, el que me puso el anillo en el dedo con quien fui al altar. ¿La primera vez que comiste vidrio? ¿Fue la primera vez que comiste vidrio? No, mi amor, tú no te puedes referir así. Así a él, por favor. Pero, cojollo, tú no estás mirando que... Un hombre, un hombre. Un hombre encantador, un hombre simpático. Oye, déjame decirte algo. El depredador es una hermosura. No, por favor, por favor, respétalo. Para los gustos los colores. Y entonces lo trae a mi casa, donde yo tengo... Mi amor, mira, escúchame. Él fue mi primer esposo y él es un hermano para mí. Él es mi hermano de corazón. Ah, ya, ya, no, no. No, para nada. Hacen dos años y un día que vivo sin ella. Realmente yo creo que eso fue lo que me conquistó de él, como él canta. Sí, pero que no me cante aquí. Que no me cante. No, entonces, escúchame. Dime, ¿cuál es que localizan esta actividad? Lo que pasa es, distinguido, que en Yamasá, donde yo vivía... Tú sabes, eso de los desalojos y... El coronel le dio por desalojar y estoy en la calle. ¿A que usted se pone a coger tierra ajena? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Tú tienes título? Sí, sí, claro. No, no, de limpia botas. Yo tengo título de limpia botas. Mire, yo lo que necesito es, por favor, si está dentro de sus posibilidades... ...dejarme aquí por lo menos una semana... ¿También? ¿Hasta que yo resuelva eso? Por favor. ¿No te da pena con él? ¿Para dónde va a ir? Mira mi carita. Mira, pero, discúlpame. Oye, es que hay un problema, mira. Lo que pasa es que aquí nada más hay una sola cama. Mi amor, lo que pasa es que yo a ti te he dicho que tú tienes que dejar esa cultura tuya europea. Ya estamos en República Dominicana. ¿Tú sabes lo que hacemos nosotros los dominicanos? ¿Aparte de tener un merengue todo reboteado? Sí, sí. Cuando llega una visita a casa, nosotros, muy amables, le cedemos la cama a esa visita. Claro, y dormimos en el mueble, mi amor. Qué bien, qué bien. Entonces, mira, lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer por ti. Ay, mi amor, tú siempre tan bello, tan noble, tan gentil. Mira, mira, vamos a dejarnos a él dormir, entonces tú y yo vamos a dormir acá en el sopa. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Gracias. Mira, tráeme la fama. Ya voy, mi amor. Acomódate ahí. Sí, sí. Me voy a acomodar acá. Tan bello, mi hombre. Tan simpático. ¿Y esto es una sábana o es algo de mantel de la mesa? Es que el frío, el frío ahorita, tú sabes que hay que dormir abrazado, porque el frío ahorita pone a uno malo, ¿eh? Bueno, ya vengo. Quédate ahí. ¡Ey! 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 ¿Qué fue, mi amor? ¿A dónde vas? Voy con él, que él tiene un problema. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que tiene un problema? ¿Qué problema tiene? ¡Es que él no puede dormir solo!